A veces me pregunto ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Será que les pasa algo por ahí? ¿O por el corazón? ¿Será que les pasa algo por ahí? ¿Alguna vez te vieron y no pueden registrarlo? La simpatía no se puede regalar ¿Y cuando parecía que nunca ibas a agradar? Ahora sí que se les da por saludar A veces me preocupa no querer lobotomía Precio mucho a este lóbulo frontal Sé que soy exagerada Con esto de la empatía Para ellos el problema se no está ¡Suscríbete al canal! A veces me pregunto, ¿será que soy invisible y de momento no me puedo controlar? A veces me planteo que todo esto no es un mito y no percibo su excelencia en calidad Parece que en la cuenta les quedó un factor afuera, se olvidaron del concepto de humedad Cuando ya reías que lo habías entendido y que el truco era omitirlos por igual Exigen que respondas, educar de buena leche y olvidarme en existencia temporal Sé que antes estoy pasando al ver de afinidad Solo a mí me gustaría que fueras más animal Del inicio esto sería actuar con honestidad Hoy que logres ignorarme del principio hasta el final Para gente así agreste nos alcanza la coherencia Del rechazo claro sin condimentar Se me está acabando el tiempo, la paciencia y la alegría Demasiado con el lenguaje verbal No se me está acabando el tiempo, la paciencia y la alegría No se me está acabando el tiempo, la paciencia y la alegría Pareces, pareces en el mundo Lo que hay que ser, lo que hay que ser Su ínfice Gracias por ver el video.